Ahora mismo está batiando 2.86, es ampliamente el favorito sobre Brian Harper y también Juan Soto que está llegando de lleno. En la liga americana tenemos que mencionar a Otani y a Vladimir Guerrero. Pero creo que Vladimir Guerrero va a tener un problemita, porque no sé si los norteamericanos, los cronistas que tienen derecho al voto, voten por él, porque tú sabes que él se negó. Bueno, el tema de que él se negara al derby de Jorrona, yo creo que eso fue lo que le pudo afectar. Eso puede afectar y no ser y no ganar. Mira, ellos no te obligan a que tú vayas, pero mira de dónde yo parto, Cristian. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es un negocio. Lógico, lógico. Y entonces la cantidad de público que fue, o que quería ir porque Vladimir iba a estar en esa competencia, pues se perdieron de vender muchos boletos. Mira qué sucede. Por el COVID, las grandes ligas y todos los deportes cayeron. El evento principal de este 2021 es el juego de estrellas y por ende el Jorron Derby. Vladimir Guerrero, la excusa que dio no fue muy creíble. Ojo, a ti no te obligan a ir si tú no quieres, pero hay algo. El show que se quería montar ahí era para tú comparar dos figuras. Y esas dos figuras eran Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero. Aunque no se enfrentaran, lo querían ver como cara. Y yo creo que eso le va a pasar factura a Vladimir Guerrero. Que sería una injusticia, claro está. Pero tenemos que recordar que ambos son merecedores del MVP. Por favor.